Es un abrazo cargado de gratitud. Steve Rosenthal escapó solo por metros de la muerte. Una habitación más y hubiese desaparecido, dice, mientras agradece la ayuda que recibe. Lo rescataron aquella fatídica madrugada en el condominio Champlin con apenas la ropa que vestía. Creí que había escuchado el trueno más fuerte de los que he oído en mi vida, cien veces mayor que cualquier otro. Cinco segundos después, la cama y la habitación temblaron, dice, y cuenta que dormía en una de las habitaciones, en la esquina del edificio, cuando su mundo cambió. El apartamento contiguo de su vecino había desaparecido. Corrí al pasillo y una nube de polvo me golpeó, miré al techo y lo vi cayendo, vi el concreto, el cemento, las personas gritaban y pedían ayuda, ayúdame, eso decían. Como muchos, los bomberos lo rescataron en su balcón. Ahora Rosenthal ve las cosas desde otra perspectiva. Esos desastres que siempre nos parecen tan distantes, pueden a veces golpearnos en nuestro propio vecindario, muy cerca de casa. Y es en esos momentos, cuando la generosidad de voluntarios, de extraños, marca la diferencia. Y ellos dicen, la comunidad salió adelante, los vecinos ayudaron a todos, y tú ves eso en televisión y nunca lo entiendes del todo. Yo nunca lo comprendí del todo, pero ahora sí. Ahora sí entiendo cuán importante fue para mis amigos decir cuánto me quieren y que están felices de que saliera vivo de esto. Y estamos felices de que lo hiciste vivo.